Amanece en Tamames Donde el infinito se acaba Un lugar por descubrir Caballero de la madrugada Caminante de caminos Errante de destinos Amanece en Tamames La magia está dentro de ti Comienza un nuevo día No dejes que un mal momento Estrape tu día No dejes que un mal momento Adiós La vida está llena de pequeños y grandes momentos. Llena tu vida de pequeños y grandes momentos. Algunas personas se pasan la vida esperando que llegue ese gran momento que lo único que se les pasa es la vida. Amanece en tamamis, dos estrellas a la derecha, todo resto hasta el amanecer. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cada día es distinto. Cada día es como tú quieres que sea. No dejes que un mal momento estropee tu día. amanece la magia está dentro de ti el universo entero está dentro de nosotros hoy puede ser un gran día y mañana más y mejor caballero de la madrugada caminante de caminos, cerrante de destinos amanece caminos, cerrante de destinos Gracias. Gracias.